Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Aunque no lo creas, casi todos los seres humanos podemos hacer una contribución importante a la ciencia. Y no se trata de estudiar, ni de hacer experimentos, ni nada así. Más bien, se trata de prestar algo que algún día a todos nos dejará de funcionar. Hablo de donar nuestro cuerpo a la ciencia, un aporte valioso que no siempre sabemos cómo se hace ni para qué. En realidad, basta confirmar algunos papeles de consentimiento para ser donante, pero ¿después qué? Pues si quieres saber qué hace la ciencia con tu cuerpo, cuál es el procedimiento y qué sucede después, para eso he hecho este vídeo. Además, me ha ayudado en el guión mi gran amigo Santiago Campillo, divulgador científico en Vector Divulgación. Ah, y recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita si te gusta el contenido de ciencia. Soy JJ Priego y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido, infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO En España, ser donante de órganos a la ciencia es bastante sencillo. Lo que debes hacer es contactar a algún instituto de salud o facultad de medicina que acepte y necesite cadáveres. Así de fácil. Ellos siempre serán quienes indiquen los pasos a seguir en materia legal. Pero básicamente, lo importante es dejar por escrito que estás dando tu consentimiento. Y tras el papeleo, solo queda esperar a que ya no necesites tu cuerpo. Bueno, que fallezcas. Si alguien muere de manera accidental o dona sus órganos para salvar una vida, es muy posible que la ciencia no esté interesada en ese cuerpo, ya que puede que no sirva para los fines científicos que se pretenden. Vale, vale, pero ¿de qué hablo? Pues mayoritariamente, la ciencia necesita los cadáveres para enseñar anatomía y medicina quirúrgica. Ahora bien, por ejemplo, en el Reino Unido, los tipos de consentimientos para donar que se han establecido son diferentes o varios. Está el consentimiento indefinido, que se asemeja mucho al español. También está el consentimiento de tres meses, que solo permite usar el cuerpo por ese lapso. Y también está el parcial, donde solo se donan ciertas partes del cuerpo. Por lo tanto, en cada país es diferente. Pero ojo, que no solo las instituciones están incluidas en el procedimiento, sino que también hay empresas y asociaciones que se dedican al negocio de la donación. Estas son las que se encargan de recoger y tratar el cuerpo, para después venderlo a los laboratorios interesados. Estas empresas también suelen encargarse de los gastos de cremación o entierro de los restos no donados, también del traslado y todos esos engorrosos pagos que se tienen que realizar en este tipo de casos. En España cabe acotar que la donación es completamente anónima. Y la identidad del fallecido debe ser respetada al máximo. Ahora bien, ¿qué sucede primero? Pues cuando alguien fallece, es importante que los familiares o encargados sepan que la persona es donante. Esto es importante, porque a diferencia de otros países como Estados Unidos, no queda ninguna patente del consentimiento más allá de la voluntad del donante. Y esto se hace precisamente para mantener el anonimato. Entonces, si planeas ser donante y no le cuentas a nadie ni dices a qué institución quieres donar tu cuerpo, muy posiblemente la ciencia se pierda este aporte. Eso sí, si el allegado lo sabe, solo debe llamar a la institución para que ellos recojan el cuerpo, que es un proceso que es totalmente gratuito y se realiza durante las primeras 36 horas del deceso y se hace en este lapso para asegurar que se mantenga en buen estado. A partir de aquí, toca el embalsamiento. Este es un proceso muy parecido al embalsamiento comercial que tiene el objetivo de mantener el cadáver y que no se pudra, aunque en el caso de la donación científica, hay procedimientos más específicos. El cuerpo primero se limpia y luego se prepara con sustancias biocidas, como una mezcla de formol y químicos que se introduce por la carótida y elimina la sangre de los vasos sanguíneos. Y después, el cuerpo va a una piscina, pero no como las que disfrutas bajo el sol y con una piña colada, sino una piscina compuesta por formol. Y hay tanques bastante grandes, donde los cadáveres pueden pasar un buen tiempo mientras esperan a ser usados. Sin embargo, en otros países, el proceso es más complejo e incluso aún existe la momificación, lo que oyes. Pero lo que sí es común en todos los lados, es que el cuerpo se pone rígido y apergaminado, por lo que ella no se parece al cuerpo vivo. Y esto no es lo ideal para los estudiantes. Y por eso, hay muchos casos donde se trocea el cuerpo y se congela. Y precisamente esos trozos, son los que luego se utilizan para la manipulación académica, como por ejemplo para simular una operación en alguna determinada parte del cuerpo. Y finalmente llega el momento protagónico, el aporte concreto a la ciencia, que es cuando tu cuerpo finalmente está en la clase de anatomía. Porque allí terminan la mayoría de cuerpos donantes, y sirven para mejorar el estudio médico, y que los estudiantes puedan aprender, observar los tejidos, los órganos, estructuras anatómicas y, por supuesto, practicar cirugía. Obviamente, la idea es aprovechar al máximo cada cuerpo. Y por eso, también se utilizan partes que ya han sido seccionados. Pero claro, hay un límite. Todos los cuerpos, con el tiempo, se van deteriorando y llega un momento que son inservibles. La sal, a veces es utilizada para retardar este proceso. Y hay nuevas técnicas de embalsamiento. Pero, en cualquier caso, los cadáveres se utilizan por los estudiantes una y otra vez, hasta que no haya más uso. Y es que para eso se donan, ¿no? Y tras aquello, entonces, los restos son enterrados, o mayormente cremados. También hay casos donde los huesos se limpian y se emplean en el posario, para que siga siendo material didáctico. Y la materia blanda puede volver a la familia, si así fue solicitado. De esta manera, la familia puede tener un sepelio conmemorativo, años después, o guardar un recuerdo del donante, que ya ha hecho suficiente por la ciencia y la medicina. En general, todos esos gastos, son cubiertos por la misma entidad que utiliza el cuerpo. Ahora bien, al principio del vídeo decía que casi todos podemos donarnos, pero hay excepciones. Los cuerpos que no fallecen por muerte natural o enfermedad, o que su muerte se asocia a algún tipo de intervención judicial forense, no pueden ser donados a la ciencia. Esto es así porque las autopsias estropean el cuerpo, o porque, sencillamente, pasa mucho tiempo y ya no sirve. Y claramente, otra excepción, es el caso de muerte por enfermedad contagiosa, como puede ser la COVID-19, pues esto supone un mayor riesgo a nivel sanitario. Y tampoco se suelen admitir cuerpos cuyos órganos se hayan extraído antes para salvar una vida. Pero aquí hay una excepción, los ojos. Ya que estos sí que se admiten. Piensa que la extracción de otros órganos suele maniatar el cuerpo, aunque algunas instituciones también lo aceptan. Y si por mala suerte el donante fallece en un viaje a otra ciudad, o se muda a otra localización lejos de donde se encuentra la institución a quien le otorgó el consentimiento, pues tampoco habrá aporte a la ciencia. Ya que las universidades y centros de salud solo recogen los cuerpos en su comunidad dentro de las primeras 24 o 36 horas tras el fallecimiento. Y nada, ya sabes, si no has hecho ningún aporte científico y quieres dejarle algo al campo y quizás contribuir con el estudio médico y anatómico, ya sabes qué puedes hacer y qué pasará con tu cuerpo. Y seguramente, si eres parte de la comunidad de este canal, seguramente te resultará una opción interesante. ¿Qué opinas? ¿Qué te ha parecido todo este tema? Me lo puedes dejar saber en los comentarios. Los leo todos. Y nada, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita y todo eso. Y aquí te dejo un vídeo super interesante que tienes que ver sí o sí, si no eres suscriptor del canal. Aquí tienes un botoncito para que le des. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.